Comunidad. Ayer por la tarde, tenía ganas de ver algo ligero, algo para pasar el rato, y vi que en Netflix se había estrenado El Sindicato, con Halle Berry y el rapero convertido en actor Marky Mark. ¡Y santa madre de Dios! ¿Qué es esto? ¿Cómo es que Marky Mark sigue trabajando? ¿Cómo es que sigue actuando? ¿Cómo es que le siguen dando películas? No solo es un pésimo actor, sino que siempre se interpreta a sí mismo. No importa si es El Plan Familiar, Tiempo para mí, El Padre es tú, Uncharted o Transformers, El Último Caballero. Marky Mark siempre está igual. Las mismas expresiones, la misma manera de decir sus diálogos, la misma manera de revestirse, la misma manera de caminar. No importa la película, no importa el personaje, él siempre está igual. Y ya no hablemos de Halle Berry, ¡por Dios! Después de ver su actuación aquí, me quedé pensando, ¿cómo es posible que haya ganado el Oscar? Y ojo, entiendo que esto fue solamente por el cheque, esto solamente lo hizo porque es dinero fácil. Pero mana, esfuérzate un poquito, aunque sea darnos una escena, una escena en la que digamos, wow, ahí sí se la rifó. ¿Y qué onda con ese tinte de cabello? No sé si quería recordarle a Marvel que ella fue tormenta en los X-Men y que todavía puede ser contratada. ¡Marvel, contrátame! Todavía puedo hacer escenas de acción. ¡Piu! ¡Pau! ¡Chupichu! ¡Miren! ¡Sigo siendo súper ágil! ¿No? De verdad, si pueden evitar esta película, evítenla. Malas actuaciones, pésimas coreografías de acción, nada de química entre estos dos actores y una historia pobre que copia la mitad de las películas de Misión Imposible pero quiere ser tan cool y tan enigmática como Kingsman. El santo Cristo Redentor, ¡qué basura! Ni hecho adrede se podría hacer tan mal. Si quieren que esto sea una franquicia, pues échenle un tantito de ganas. Aquí no hay nada rescatable y ni una sola idea original. En esta historia, una lista con todos los nombres de los agentes secretos es robada y ahora será subastada al mejor postor. Así que hay que infiltrarse en la subasta y recuperar la lista. ¿Cuántas veces hemos visto una película parecida? ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que luego quieren darle algunos giros a esta historia como para sorprendernos, como para que digamos, ¡Wow! No me esperaba eso. Pero como toda esta historia se la robaron de Misión Imposible, pues es súper obvio quién es el malo, quién es el traidor y qué es lo que va a pasar. Verá, resulta que un equipo de expertos espías internacionales están a la mitad de una misión de extracción y son sorprendidos por francotiradores desde los techos. Uno de ellos logra escapar y se pone a la mitad de un puente sin esconderse ni buscar refugio. Está ahí, esperando el Didi. Y como es costumbre, el Didi llega tarde y ¡Pum! Lo eliminan y nunca encuentran el cuerpo. Hmm, qué sospechoso. Me pregunto si al igual que en Misión Imposible 1, el giro será que este tipo no está muerto. ¡Spoiler! ¡Ese es el giro! ¡Vaya sorpresa! No me lo esperaba. Y ya en serio, me están diciendo que en esta misión del inicio, en la que están involucrados la CIA, el FBI, no sé cuántos más, el sindicato, bla bla bla, ¿ninguna de estas agencias de seguridad pensó que sería una buena idea cuidar los techos? A ver si no había algún francotirador. ¿Ninguna de estas agencias tiene un plan B de escape? ¿Me estás diciendo que después de atrapar a este tipo que se robó la lista de la CIA con todos los nombres de los superagentes secretos, el plan es subirlo a esta camioneta e irse? ¿Sin apoyo aéreo o apoyo terrestre? ¿Sin un helicóptero, motos o algún vehículo blindado? O sea que si alguien detiene esta camioneta, se acabó la misión, ¡Pum! ¡Sorpresa! Ya no hay camioneta. ¡Ah, pues con razón estamos como estamos! Y esa no es la única estupidez o sin sentido en esta película que hacen solamente para que la trama pueda seguir. Cuando nuestros protagonistas ya están en Londres hay otra misión en la que hay que cambiar 5 millones de dólares o de euros o de lo que sea por un teléfono. ¡Y pasa lo mismo! Mark y Mark caminan hacia la derecha y todos se vuelven locos. ¿A dónde va? ¡No lo sé! ¡Brícate por los techos! ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que camina? Pues luego, cuando por fin ya tiene el teléfono y está listo para irse a su casita, lo atacan y una vez más. ¡No hay refuerzos! ¡No hay plan B de escape! Y esto lo hacen estos increíbles escritores para que obviamente Mark y Mark pierda el teléfono que es necesario para la subasta y ahora hay que hacer otra cosa. Escritura mediocre. Les juro que yo no entiendo cómo es que estos, entre comillas, escritores, tengan el descaro de irse a huelga para exigir más dinero y luego escribir esto. ¿Quieres más dinero para copiar mal películas que ya se hicieron? Porque por lo menos si las copiaran bien, si todo fuera coherente y todo tuviera sentido. Pero no son capaces ni de eso, las copian mal, las llenan de agujeros de guión y aparte las llenan de incoherencias solamente para que la historia pueda seguir. Por ponerles un ejemplo, para no aburrirlos mucho, hay unas escenas como a la mitad donde vemos a Mark y Mark que está entrenando tiro con pistola. Luego vemos que es muy bueno, hasta dan vueltas estas cosas, miren. Así que sabemos que es muy bueno disparando. Luego, casi al final de la película, mientras están persiguiendo un maletín entre unas casas, Mark y Mark dispara en un ángulo bastante cerrado como a 4 metros para salvarle la vida a Halle Berry. Miren, apenas y se ve su cabecita y ¡pam! entre las casas le da. O sea, se nota que es un chingón porque esto es muy difícil de lograr. ¿Y qué pasa luego? Bueno, pues luego tiene enfrente al malo malote. Lo tiene aquí a menos de un metro de distancia. Y no le dispara porque no le va a atinar. ¡Por Dios! Si ya lo vimos a hacer disparos mucho más difíciles. Esto solo está hecho para que el malo malote pueda escapar. Esto es escritura mediocre. Y ya no hablemos de cuando el malo malote escapa en un Porsche y nuestra protagonista lo alcanza en un Ford. Y todavía le dice que no es el coche, es el conductor. No lo creo, mamita. Si este villano de pacotilla le pisara a fondo, te deja atrás en tres segundos. Pero como los que escribieron esto no tienen ni idea de cómo escribir un guión decente, pues tenemos este tipo de escenas. Y ya que estamos hablando de persecuciones de coches, hablemos de las pésimas escenas de acción y las horribles coreografías de pelea. Las escenas de acción en esta película son tan emocionantes como ver pinturas secarse. Verán, en una escena Mark y Mark escapa en una itálica y lo persiguen dos motociclistas. Para escaparse de ellos, los empuja y se pegan en la pared y se estrellan y ya. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¿Y qué me dicen de la pelea entre Halle Berry y la chica ninja? Por cierto, esta chava sí sabe pelear. La verdad es que ella lo hace bastante bien. Pero, vean a Halle Berry. Un, dos, pum. Un, dos, pum. ¿Qué es esto? He visto mejores peleas en las películas de los hermanos Almada. ¡Por Dios! ¡Esto es Hollywood! ¡Esto costó millones! Si no le sabes a la acción, pues entonces no hagas escenas de acción. Búscate a una doble. Jimmy, olvidemos por un momento que en esta película de acción hay malas escenas de acción. Olvidemos por un momento que las actuaciones son pésimas. Olvidemos por un momento que el guión es mediocre. Para acabarla de chingar, ni siquiera hay un besito entre Halle Berry y Mark Wahlberg. Se supone que entre estos dos hay una gran tensión sexual que está desde la prepa. Desde la prepa se traen ganas, no se han visto en veinticinco años. Y cuando tienen las escenas juntos, se nota que ni siquiera se caen bien. Es como si estos dos actores hubieran decidido que en lugar de actuar, simplemente se mirarían en uno al otro con una expresión de qué chingados estoy haciendo aquí. ¡Wow! ¡Qué química! ¡Miren nada más esta tensión! ¡Me la estoy creyendo! Y luego Halle Berry se echa un speech sobre el racismo. Sobre cómo los papás no aceptan a las parejas interraciales. Los diálogos de esta película les juro que están pal perro. Imagínense que están en una reunión familiar de esas del 24 de diciembre y está el típico tío aburrido y de hueva. Y ese tío está hablando y hablando y hablando y hablando. Bueno, pues así se siente escuchar los diálogos en el sindicato. ¡Sí lo adivinaron! ¡Es una mafufada! ¡Esta película es una pendejada! ¡Pero comunidad! Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría. Para mí todo esto es una pérdida de tiempo. No hay ni una escena que valga la pena. ¿No hay una sola escena original aquí? ¿Se acuerdan de los hombres de negro cuando Tommy Lee Jones le dice a Will Smith que piense si quiere ser parte de esa organización y él se queda en una banca? ¡Pues aquí pasa lo mismo! ¡La misma escena, la misma banca! Guión débil, malas actuaciones, malos diálogos, nada de suspenso, escenas de acción muy simples y una historia que da pena ajena. Por eso para mí es un doble Christoph vomitando un menos 50. ¡Gracias! Guión débil, malas actuaciones, malas actuaciones, malas actuaciones, malas actuaciones.